¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mi chico guapo! ¡Ah, es verdad! Espera Espera un momento, Sheila No escribas en mayúsculas O sea que vas a caer en lo que te dicen los espectadores ¿No? Al final Es que ya te vale No... Sheila, lo que dices es que no escribas en mayúsculas Porfa, vale Hay que avisar a todo el mundo de que no escriban en mayúsculas Vale, en el chat Porfi Vale, solo eso Hay que avisar a todo el mundo que vaya entrando Que porfa, que no escriban en mayúsculas Que si no la liamos O sea que al final vas a jugar Roblox Ya te vale, tío Ya te vale Un momentillo Tiene mucho juego de miedo Sí, eso lo he visto Osiris Muchísimas gracias por ese follow Bienvenido, bienvenida Voy a hacer unas pruebas que nada Ah, vale Que se juega hoy Y se juega Depart No sé si habéis oído hablar del juego ese Ya sé que había dicho que íbamos a jugar al Demortuary Pero me apetece mucho más jugar al Depart Vale, que es un juego de terror súper realista Y me apetece... Me apetece darle Vale, esto está Hola Kanda Felipe ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No mires a la cámara, Fran ¿Por qué? ¿Por qué no puedo mirar a la cámara? Uy, me he cargado algo Y no sé qué es Ahora, perdón Que lo estaba liando bastísimo, tío ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis todos? Me voy a perder en tu mirada No me digas eso, hombre Qué vergüenza ¿Te gustó? Sí, la verdad es que estaban bastante bien O sea, les eché un vistazo Y estaban muy, muy bien, la verdad Voy a bajar esto aquí Porque si no, no me veo Hola, Smilin ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo lleváis el día? ¿Cómo os encontráis? A ver, esto lo tengo que reiniciar Vale Perfecto Así se queda No, pero porque sean pocas letras en mayúscula Es decir, un XD no pasa nada que sea en mayúscula Pero, por ejemplo, no se puede escribir mucho en mayúscula Una frase muy larga Porque si no Está raro YouTube Pero bueno ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos Te estoy viendo desde TikTok ¡Ojo! Bienvenido ¿Hoy con quién juegas? ¿Y juego solo? Hoy vamos a jugar un juego de terror Súper, súper realista ¿Vale? Pero súper realista O sea, como si fuese la vida real Y vamos a intentar no morir No sé cómo se juega No sé cómo se hace No sé nada Pero vamos a hacerlo Naty Duque Muchas gracias por ese follow Vamos a ver cómo se hace O sea, tengo unas ganas de jugar Pero increíbles Porque es que este juego es Joyita ¿Llegué tarde o qué? No, no O sea, acabamos de empezar Acabamos de empezar ahora mismo Que me fije en la cámara No, Brandon No, no, hombre No Yo no estoy viendo No, no, no No estoy compartiendo nada Simplemente estoy Cara a cara No estoy compartiendo nada Estamos charlando simplemente ¿Pero y ahora por qué? ¿Sabes qué te digo? ¿Pero y ahora? ¿Cómo? Ah, vale Que tampoco puedes spamear puntos suspensivos Joder, no Si al final El tío este va a ser un pesado Hola Solarium No te deja hacer nada No, no O sea, lo voy a quitar No te deja hacer nada Tío O sea, es un pesado Ah, hola Matías ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todo, chicos Joder Con la mierda esta del Nightbot Al final lo quito Verás No, mira ¿Qué cojones? Te digo otra cosa He reiniciado lo que no era Espero que no se vaya al directo Vale, no, no se va al directo Lo voy a quitar, tío Es que es un coñazo Pendejo Muchas gracias por seguirme ¿Qué pasó? ¿Dónde es? No lo encuentro Mori, ¿tú vas a jugar hoy a algo? ¿Dónde era, tío? ¿Pasa, Crazy? ¿Cómo estás, amigo? ¿Dónde era? No me acuerdo dónde era Aquí Es que es un poco pesado, tío El Nightbot Toma el porcule Que me va a cancelar todo, hermano Hola, Bruno ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver si puedo salvar a Sheila Que le ha quitado el bot de mierda Sheila O sea, sí, Sheila ¿Sigues por ahí? Dame un segundo Soy la actividad Fijar mensaje Silenciar Anoer como moderador Actividad del canal Pero es que no quiero silenciarla, joder Hola, Silvia Ah, Silvia, hola ¿Qué tal, Silvia? Ir al canal Fijar mensaje Quitar Silenciar No Uf, no me deja hacer nada Hombre, claro Espero que os recuerdo a todo, chicos Esta toxicomorilla ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Ay, no lo puedo quitar ahora Hola, Pep ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Mmm! ¿Cuándo vas a jugar, wey? ¡Ahora mismo! Vamos a darle Estoy viendo a ver si puedo Tío, es que el Maldito bot Ha Quitado a Sheila Silenciar temporalmente Diez segundos A ver, así Se ha aplicado un tiempo de diez segundos Se ha morido No, y va a morilla ¿Por qué? Por la puta cara, macho A ver No empecéis a pasaros Con los sustitos A morilla por la cara, ¿sabes? O sea, es que no he pinchado ni en morilla Esto es una rayada Esto es una rayada Pero bueno, ya hemos quitado el bot Voy a hablarlo A ver si Quítalo ya Sí, sí, lo he quitado No sé por qué Qué raro Silenciar temporalmente Diez segundos Lleva Marcos Diez segundos Vale, o sea que ahora debería volver Sí, deberían devolver los dos ahora Vale, quito esto Fuera Ok No, no ha pasado nada No ha pasado nada Que simplemente que metí un bot Y el bot pues ha empezado a echar a gente Hola Sheila, ¿qué tal? Perdona Que se me ha vuelto loco el bot Y morilla también debería de Morilla también debería de poder hablar ahora Sí, solo que no se veían los mensajes Ah, vale, vale, vale Pues perdona, eh, perdona Y es que se me ha vuelto loco el bot Vale, muchachos ¿Estáis listos para el terror? ¿Ya hemos jugado Pupi Playtime 3? Sí, sí, ya lo hemos hecho Ya lo hemos hecho Ya hemos jugado Ya lo hemos acabado De hecho y todo O sea, imagínate Vale Vamos a quitar la música ya Vamos a poner esto aquí así Vale Lo veis bien Me escucháis bien Y todo Pero no pasas de todo nivel Porque yo no vi el qué ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, me lo pasé entero, ¿no? Afirmativo Oja Hola Alex ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues venga Vamos a darle Depart Verlo no lo vemos No lo veis todavía, chicos No os tengo habilitados todavía la pantalla Darme un segundo, porfa Ahora mismo la habilito Yo no vi el Pupi Playtime No me lo... Bueno, y se me abre la otra pantalla Tiene narices Veranda A ver Settings Es que no lo quiero aquí ¿Qué me estás abriendo aquí? Ahora Quality High Vale, perfecto Yo no vi... Chicos, si queréis ver el Pupi Playtime Hay un resubido en mi canal ¿Vale? Tiene mucho contenido Roblox Sí, es que tiene un montonazo de contenido El Roblox, tío Pero mucho, mucho A ver si no me salta nada Vale, no, no me salta nada Lo que hago Esto Ahí tenéis, chicos Si podéis entrar ahí En ese mensaje que he mandado Es el direct... El vídeo de Pupi Playtime Echadle un vistazo Si queréis Ahí está ¿Dónde vives? Soy de España Me he despertado hoy Y mi cabeza me ha dicho Ese juego Y digo Buf, va, probaré Tú lo que quieres Es atraer a más niños, cabrón El Roblox Hola Jacky ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Venga, chao Mori, tío Luego nos vemos Te reto a que juegas Freddy ¿A Final Fantasy? Hostia, está bien, eh Hola Martina Y va Niño Land Yo tampoco No tuve tiempo Chicos, pues os acabo de pasar el vídeo Donde nos pasamos justo a Miss Delight Así que si queréis verlo Echarle un vistacillo Y me decís De parte Vale, ahora Necesito que me digáis Si se ve bien o no Vamos a cambiarlo aquí también Para que los chicos de De TikTok lo vean Vale, necesito que me digáis Chicos, se ve bien No se ve bien ¿Qué tal? ¿Todo ok? ¿Todo guay? Hola Lizos Rojas ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ok, perfecto Talavera de la Talavera de la reina Número 3 Puente a la derecha Ay, qué bueno Vale, pues Vamos a empezar entonces, chicos Eh, volumen Sensibilidad Yo creo que bien ¿Play? O sea Venga Uy, 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 uy No puedo cambiarle Va bien Se ve Vale Vamos a hacer unas comprobaciones Se laguea mi cámara Se ve bien ¿Todo ok? Te juro que cuando no se me veían Tú no podías cambiarlo Te juro que pensé Nada, no podré comentar nunca Literal No, no, no Soy el niño que tienes encerrado en el sótano Ya le he editado las miniaturas De los videos y los shorts ¿Me podría dar un poco de pan y agua? Eso es mentira, eh Eso es mentira O sea, yo no tengo a nadie encerrado en el sótano Como mucho en la trastienda Pero en el sótano Zulcán ¿Qué tal? ¿Esto se puede abrir? Sí Pero a ver Si he quitado al tío este ¿Te puedo retar? ¿A qué? ¿Qué me vais a retar? Shot ¿Pero qué shot? ¿Con qué? Si no he cogido ninguna pistola ¿Tenía que coger alguna pistola? Uy Lo que pasa es que es muy raro, tío ¿Hay alguna pistola aquí en el suelo o algo? Y yo no he visto nada ¿Qué estás jugando? Estamos jugando a The Part Un juego que lo jugó Rubius hace un poquillo de tiempo Y es de ir por callejuelas y esas cosas No, no, no da miedo, no da miedo Tío, ¿pero de dónde puedo sacar esto? Porque esto está aquí Amo, por favor no le digas eso Perdóneme, amo Sé que me pegará luego Por favor, solo quiero pañar a amo Voy a dar golpes en las paredes No Esto enciende todas las luces Y mira Aquí está ¿Y cómo puedo llegar allí? No puedo hacer nada Derreta que digas ¡Viva Paraguay! ¡Viva Paraguay! Te lo digo, hombre No hay problema Hola, Bruno ¡Qué raro, chicos! ¿Cómo podemos llegar ahí? Solo se tiene que levantar de alguna forma No puedo acceder ¿Por dónde es? Pero en serio Sí Me he perdido Y es el principio ¿Cómo es posible? ¿O sea, acabo de empezar a jugar? Que no, que no, que no Que no lo van a hacer ¿Estaba ahí el que estaba ahí? Pero si por aquí no se puede pasar Y por aquí tampoco Tengo que coger la pistola No puedo pasar para allá La manivela La manivela Esta es la manivela El agua Ah, no No es la manivela El agua, ¿no? ¿Cómo me agacho? Tenemos una Springfield Madre, chaval Tú, pero si yo con esto Soy malísimo Blanc Nice shot Hola Esta puerta se acaba de abrir ¡Che! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Hostia, esto da más miedo Que el Poppy Playtime 3, ¿eh? La Virgen, chaval Encima no veo nada ¿Por dónde voy? A ver, ¿qué ha dicho? Dale, voy a jugar un rato Con mi amigo al local Dale, dale, dale Sin problema ¿Por dónde voy, tío? ¿Tiene esa gente? No, 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 no Que es crazy Que es muy gracioso Close it Pues por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? ¿Y por allí? ¿Por aquí se puede ir? Ay, mira Una puerta Hola Hola Joder Coño Dejar de tirar esas mierdas Por favor Para abajo Para allá Para allá Para allá no Es una persona Eso es una persona Tío Te van a matar Que no, que no, que no No, que no Vamos a morir No vamos a morir Dios No vamos a morir Chicos Confiar Perra Y te reviento Ahora el problema Es que no veo nada No sé por dónde es Pero está bajando ¿El qué? Dejar de pelear ¿Pero qué pasa? Perreta que se vuelve Mi primo Tommy ¿Tú qué juegas? Estamos jugando The Part ¿Qué? ¿Qué, Javi? A ver, espera ¿Por qué me está temblando Tanto el este? Vamos, chicos Ser valientes Estoy yo aquí de cara Coño, una puerta Close it Pues por aquí no es Vamos para atrás Hola 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 ¿Para abajo? Para abajo No tengo luz Ni tengo nada, tío Es que si no tengo luz Esto es una locura Hacerlo No acuerdo ni por dónde era No tengo luz, tío En serio En este juego Es too dark Ya, ya lo sé Que es too dark Pero Pero No sé yo, tío Hola dark ¿Qué cojones? ¿Qué cojones ha sido eso? Por aquí Por aquí ya hemos visto que no era O sea, no hay nada más por aquí No No podemos pasar más para allá Pues hay que volver para atrás Hostia, pues no sé por dónde es Tío, necesito una luz O algo O algo No veo Ahora sí me río de verdad Veo si os lo he dicho Que este juego es de risa Si me asustan, claro Joder La virgen Si es que no sé ni por dónde voy ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por allí? No, estoy Que yo me quiero ir para atrás Cada vez que muevo el ratón Me pierdo Hola los hockey ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Chicos, no llaméis tontos a otras personas Estás bien perdido Buah, estoy perdidísimo ahora mismo O sea No sé Ni dónde Tengo que ir Hola ¿Me estás diciendo en serio que He dado la vuelta entera Y el vuelto al mismo lado? La madre que parió Gabriel, muchísimas gracias por ese follow Muchas, muchas gracias Muchas gracias a todos, chicos 999 Vaya gráficos ¿Has visto desgraciado? Graficazos Pero es que son realistas O sea Tío, que no me acuerdo Por dónde se salía Hola Supercrank Por aquí Por aquí No Así doy la vuelta Cae por allí Sigamos las luces Hola Hola Vale Emi Luego nos vemos Por ahí hay agua Y antes había agua Es por una de estas puertas Seguro Esta es la que disparé Closet La closet Pues no pasamos ¿Y aquí? Buah, ahora sí que la hemos liado Si es que no veo No veo nada ¿Tú estoy más perdido? Por aquí Mira Ya vamos a conseguir salir La madre Closet He tirado hasta un bidón Quita, hombre Quita, quita Bueno, me lo voy a llevar de paseo el bidón al final Vamos por aquí Pero si es que sigue siendo muy oscuro Tío Tengo que Tiene que haber una linterna o algo aquí por narices Tiene que haber algo por aquí, tío Uy, va Saltamos Muchachos, tenéis que ayudarme Uy, va Si veis una linterna Me avisáis ¿Se puede buscar en los cajones o algo? Esta habíamos dicho que estaba cerrada Y aquí, nada Esta es la puerta de antes ¿Y por qué aquí ahora hay luz? Y antes no había Pero ¿y por qué ahora hay más luz que antes? Si antes cuando he venido yo no había Mira Míralo Ahora no hay luz ¿Qué narices? Bueno, pues vamos a avanzar por aquí Estoy en el mismo sitio de antes Pero es que no No puedo ir a otro lado ¿Esto es pared? No Esto no es pared ¿Esto qué es? ¿Esto es pasillo? Es el mismo pasillo de antes No sé Fucking shit Las tablas ¿Qué pasa con las tablas? ¿Qué tablas? Ah, que dispare las tablas No, pero si por aquí puedo pasar sin necesidad de disparar las tablas Las que están en la puerta Ah Joder Madre mía Vale, gracias Soy retrasado Mira, aquí había una puerta En este momento Y en ningún momento la he visto Ahora sí Chavales Ahora sí Sillas, mesas ¿Eso ha sido del juego? ¿Eso ha sido del fucking juego? Uy, se me ha agraciado No ¿Me puedes ayudar? Dime, Belén Hola Guardando Joder, genial Que Close This way No, man Hello, motherfucker Me cierra la puerta, cabrón Ah, no Que la estoy cerrando yo mismo This way Voy a ir por todos lados Por donde no ponga This way Menos por aquí Por aquí no voy a ir Si está cerrado Abre puerta Hola a todos chicos Bienvenidos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, aquí tiene que haber algo Para abrir Como esta manivela Por ejemplo Muchas gracias Crazy Por esa raid Muchas, muchas gracias Estoy oyendo algo Tiene que haber otra cosa Por aquí Estoy oyendo algo ¿Vosotros no lo oís? Por cierto ¿Oís bien el juego? ¿O no lo oís bien? Hola Luis Hola Leodan ¿Qué tal? ¿Cómo estáis chicos? Bienvenidos a todos Chicos, no os insultéis Vale, vamos a tirar por aquí A ver qué hay Tablas Nada relevante Ahí parece haber algo Hola ¿No? Unas llaves Ah, la virgen Al suelo Hostias Tengo los jajos demasiado subidos ¿No? Hola Nidia Hola Pato ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Soy alma Marcela Dios güey Vamos por aquí Hola 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 ¿Cómo estáis muchachos? Yo les veo muy bien ¡Uy! Joder, tronco ¿Puerta? Hola Joder Qué puntería Chaval Igualmente Gracias por el trozo de pan De hace dos semanas Esto suena así Tío Quiero girar la manivela Pero me va a dar un infarto Va chavales Vosotros no veis Al Rubius Cuando juega Juegos de terror Uy, de repente Ha dejado de sonar Lo que quisiera Que estaba sonando Eso no me gusta Chicos No os peleéis Vamos, vamos Aarón Vamos Abierto Hola Hola Eso suena como una cabra Tú Están Amparando Una cabra Recarga 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 Coño, otro aquí What the fuck Pero que no se mueren Marina Rojas Muchas gracias por ese follow Muchas, muchas gracias Retri Sí, claro que Retri Pero que no se morían Uy Hola Nielo Hola perro Sadifit ¿Qué tal? Retri Que sí que lo quiero intentar otra vez Déjame reintentarlo Sí, sí me asusta la barra Lo que pasa es que Estaba súper concentrado Te prefiero más a ti Que al Rubius Oh Uno menos Siguiente Vamos Siguiente ¿No? Vamos Rubius me vale Vale, vale Vale, vale Cabe bicho ¿Quién más? Vamos Vamos Qué puntería la cabeza O sea, este juego Hola Rubio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues deciros Que soy mala Que no le estoy diciendo nada Me llamo tonta Vieja Solarium Para Hombre Nos hay niños No peleéis Chico Por favor Pues sí Muchísimo Tío ¿Cómo te va todo? ¿Qué tal los directos? ¿Qué tal? Bueno ¿Qué tal todo en general? ¿Cómo te va? Fija mi Ahora me ha dado por Por volver Bueno, ahora Buen tiro ¿Has visto? Del Tarkov No sé si sabéis Cuál es el juego De Escape from Tarkov Ah, este es el Este no es Hay que abrir esto Chicos Necesitamos una manivela Una manivela roja A ver si veis Una manivela roja En algún lado Mira, allí Allí está Le estaba tapando El tío este Hiperrealismo Flipas, ¿eh? Uy Ya está, chicos No peleéis más, hombre Hola de Playtime ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdona Que es que no estaba mirando Hacia arriba Vale Para mejor Si hago así Reload ¿Por qué estás bailando? What the fuck ¿Tú qué me estás bailando En notas? ¿Y por qué no le doy? ¿Eh? Un día estaba jugando Lethal Company Y me estaba Llevando Chatarra Y salté sin querer Y me morí Tremendo bailarín Sí, pero ¿sabéis qué baile es ese? A lo mejor vosotros no Pero alguno seguro que sabe ¿Qué baile estaba haciendo? ¿De quién es ese baile? Ah, vale Joder, que eras tú La virgen tú Es que te he visto ahí arriba Y no estaba ni mirando arriba Hola Messi Hola Normas Hola Braun El de Thriller Sí señor El baile de Thriller End ¿Ya está? ¿Esto era Depart? ¿Ya hemos acabado? New Game Play ¿Nos vamos a pasar Depart? Hola Emma Castellanos ¿Qué tal chicos? El más pro Hostia, pues no está mal el juego O sea Para afinar puntería Y eso está No, no juego Free Fire Diana No juego Free Fire ¿Y qué tipo de juego de terror? Me gusta disfrutar de terror ¿Qué tipo de terror le... Mateo Me acabas de explotar la cabeza Con ese comentario A mí me gustan los juegos de terror Pero... Este por ejemplo está bien Este está muy muy bien Ah, es una demo Ah, vale, vale, vale Hostia, pues está Está bastante chulo el juego O sea Cuando salga el bueno Hola Alejandra ¿Qué tal? No, no llegas tarde Hemos acabado la demo del juego este De momento Es mejor Warzone Myceath ¿Myceath es Minecraft? Sí, juego Minecraft De hecho A todos los que os guste el Minecraft Chicos Acabo de subir unos clips De diferentes construcciones Que podéis hacer en vuestro mundo Un coche Una casa del árbol Eh... Que he subido también Para esconder cofres O sea Tenéis de todo Así que ir a los shorts Si queréis Y echarle un ojillo ¿Vale? Me dejáis ahí un comentario Que... Que os parece el vídeo Y... Y yo luego respondo Más que nada Estoy en mi carita Chicos No os insultéis Entre vosotros Messi o Ronaldo Yo Ronaldo Yo soy de Ronaldo No, no juego Free Fire Janet Hola Adriana Rivera ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Blood Strike Blood Strike Uy, me suena mucho Me suena mucho Chicos No os peleéis Porfa ¿Y si fuera Free Fire Alguna vez? Pues no lo sé Es de Mobile Free Fire Solamente, ¿no? Hola Norma Farias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Si eres nueva Blue Strike Ah, Blue Strike ¿Y de qué va El Blue Strike? No, no es mala Eva O sea, y no se llama Eva Se llama Sheila Warzone, Warzone no juego Hola Peligrosa ¿Qué tal? Se llama The Part Prototype Es una demo De un juego de terror La verdad es que estaba muy muy bien Que ya no lo hemos pasado Pues creado por este tío Y está genial O sea, si os lo queréis descargar Mis 10 de juego, ¿eh? Sí, sí, a mí me encanta el Phasmo A mí el Phasmo me encanta Armas y tiene el gráfico muy bueno Ah, pues habrá que probarlo Hola Martina ¿Qué tal? No jodas ¿Es oscuro? ¿En serio? La Virgen Es una copia del Warzone Ah, es una copia del Warzone Ah, amigo ¿A ti qué juego te gusta? A mí me gustan muchos juegos A mí me gustan mucho, mucho juegos Yo es que juego muchas cosas Venga, chicos Vamos a Jugar A lo importante Os voy a mostrar A qué soy bueno jugando de verdad ¿Unos Phasmos o qué? Hola Juan Antonio Cast ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver Me voy a poner esto así Uy Uy Así Ahí está Vale, perfecto Vale, vamos a ir abriendo esto Un segundillo, chicos Que nos veo A ver, muestras tus poderes Buah, soy una bestia en el Phasmo Fobia Me muero cada 3 segundos Soy maravilloso Y no lo va a coger Vale, pues si no lo coges Hacemos así Hacemos así Hacemos así 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 Y abrimos esto Y cerramos ¿Y dónde estamos? En ningún sitio Porque no me carga ¿Por qué no me cargas? Te estoy diciendo que me coges el Phasmo Cargabicho Ahora Joder Sí que ha tardado Vale, chicos Fainet and Freddy Lo jugué hace mucho, mucho, mucho Oye, bro Cada vez que entro en vivo Se llena de personas Joder O sea, que tú llevas la buena suerte Oscuro Pues quédate aquí, entonces Que me viene muy bien Sinónimo, bro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si quieres Te voy a regalar mi cuenta ¿De qué, Emma? Call of Duty 2 Y el Call of Duty Y el Call of Duty Ya no me acuerdo Cómo se llama Pero 3 o 4 ¡Uf! Cumpleo que dijiste Cuando llegaste a los 2.000 ¿Hemos llegado a los 2.000 Suscriptores ya, chicos? No me lo creo ¿En serio? Susana Muchísimas gracias Por suscribirte Muchas, muchas gracias No me creo Que hayamos llegado ya A los 2.000 suscriptores Vamos a jugar con Crazy Y Sheila Hostia, otra vez He quitado el chat, tío La madre que me parió Sinónimo, bro Muchísimas gracias Por suscribirte Muchas gracias a todos, chicos Los que estáis dando like Y los que os estáis suscribiendo Muchas, muchas gracias De verdad Sois increíbles, chicos No, no digáis Vuestra edad No sé si os lo habrán dicho Vuestros padres Pero nunca Digáis vuestra edad Por ningún sitio Ni aunque os pregunten Ni aunque os pregunto Un streamer Nunca lo digáis ¿Vale? Pasa el link Del server de Discord ¿Por? Si ya lo pasé, ¿no? Muchas gracias A Nielo X Muchas, muchas gracias Chicos A todos los que os estéis Suscribiendo De verdad Crazy Lo de siempre Te lo paso por aquí Y te encuentro Ahí está Vale Ahí va Vale Vamos a esperar A que entre No, no lo digáis, chicos No lo digáis Laura Mora Muchísimas gracias Por ese follow En YouTube Muchas, muchas gracias Chicos ¿Veis? Esta alerta Que acaba de salir Justamente aquí Cuando os suscribís Al canal Es lo que aparece Vuestro nombre Y como todavía No tengo ninguna foto Ni nada Pues hay un zombie Corriendo Dark peruano ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dark peruano? Vale Voy a cambiar unos ajustes Darme un segundo Vamos a hacer unos cambios Panel de control Y este Era desde Editar vídeo ¿Es aquí? ¿Sí? ¿Vale? Bien Ok Amigo Sonic.exe No, no, no A eso vamos A eso no juego A eso no juego Vale Lo ponemos así Cambiamos esto Hacemos click Y Damos para atrás Unas cuantas veces Nos vamos al detalle Del vídeo Vale Y ahora Tenemos que cambiar El juego Uy Perdón Joder macho Es que no me está yendo a nada Ahora Tenemos que cambiar Esto Madre mía Dios Que manía Que manía De darme Estos Estos Sustos Para Vale Chicos Estamos Un segundo Ahora mismo Leo Darme Un segundin Welcome back Ahí está Welcome back Decirme chicos Decirme Que tal Como estáis Me suscribo Hombre Si lo quieres así Si te quieres suscribir Yo te Te lo aprecio muchísimo Y ahora Vamos a jugar A Phasmophobia Un juego de fantasmas En el que somos Cazafantasmas Y tenemos que descubrir Que clase de fantasma es De todos estos Que vienen aquí Tenemos que ir reuniendo Diferentes pruebas Y dependiendo De la prueba que sea Vale Pues esto no Será Un fantasma U otro Hello everybody Vale My name is Mr. Crazybox Nice to meet you To meet you Nice to meet you To meet you Lito Muchas gracias Oscuro Muchas muchas gracias Hola Wendy Que tal Cuantos suscriptores Tengo en el chat Vale Como que 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 Exercise 6.6 Tu 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 Date number 7 Que me estas dejando sordo Listening Dime Sheila Que quieres Como eran los listening En ingles De la profesora Buah chaval Que no se escuchaba Como son los listening Que les ponen A los de estadounid Muchas gracias Aliso Que tu te crees Que la tierra Que el otro día Fuimos a podada No estaba podada Ya que me dijo El mario Que había cogido Tres hortalizas Y cuatro huertas Tu te crees Eso normal Madre mía Los listening Colega Yo creo que con esto sirve Voy a coger Dos de sal Porque vamos bastante Jodidos Siempre Dos encendedores Una vela Me estoy quedando Sin pasta Ah no Joder si tengo de sobra Vale Dos trípodes Uno de estos Un momento chicos Termino de meter Estas cosas Y Si 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 que Ya tengo todo puesto Vale No entendí que dijo Nada Nada No eso no No funciona así Sheila O sea si ya estéis Suscritos Creo que no salta La alerta Para que edad es tu contenido Este juego Para cualquiera Este juego Es para cualquier edad Chicos Sabes lo que he visto Que ha visto He visto esto Jejeje Venga tira Estamos Ya he metido todo Creo Nada Nightbot No le hagáis caso A Nightbot Que está Está loco Hola Nightmare Piano Que tal Como estas Javi Que he metido todo Ya dale Se me ha perdido Javi Coño Está ahí Vamos a bajarle un poco Porque me está reventando Cada vez que habla Mi nombre es Douglas Bienvenido a mi tienda Ronaldo Yo soy de Ronaldo Hoy en Cazando a Fantasmas Tu ex Vamos venga Joder Lo acabo de pillar ahora Tío Que malo De verdad Que cosa más mala De que trata el juego Pues mira Básicamente Veis todos los objetos Que hay aquí Ninguno Vale ¿Veis todos los objetos Que hay aquí ahora? Dame un segundo Por favor Vale Pues con estos objetos Lo que tenemos que hacer Es intentar saber Mediante estas pruebas Que cada una de estas pruebas Es un objeto de estos Que clase de fantasma es Vale Y tenemos que reunir Suficientes pruebas Como para adivinarlo Ahora ¿A qué? ¿A qué me retas? ¿Aliso? Ala Tu ojo oscuro Messi me sirve Que no Que no estaba secuestrado Que era una broma Sheila No te preocupes Me voy a adentrar yo Para adentro Voy a ir solo Thomas Barber ¿Os acordáis chicos Del nombre Thomas Barber Me lo dejáis apuntado En el chat Que luego es que nunca Me acuerdo Me pasa siempre No, no No os dejéis que os engañes Sigo aquí secuestrado Lo que pasa es que me ha puesto ¿Dónde estás? Me va a matar creo Danos una señal Thomas Barber Uy Me pica Tomás meterlo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chicos Que hemos llegado Mil Por fin Hemos llegado Mil Suscriptores Por fin En Youtube Muchas gracias A todos Chicos Tráete velas Porfa ¿Dónde estás? Chao Emma Un placer Tenerte por aquí Por el chat Mira Hay una columna aquí Vertebral ¿Dónde están los plomos? Pues no lo sé Una columna vertebral Creo que abajo Voy para abajo Muchas gracias Chicos Muchas, muchas gracias Pues porque me apetece provocarla Espera, espera Espera un momento Espera Ven aquí No te vayas Venga, vale Ya, pero se ha tocado Ha tocado Ha tocado Ha tocado Es aquí Es aquí Es aquí ¿Aquí dónde? Aquí, aquí Aquí, aquí ¿Aquí dónde? Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí A ver El reto es Que me vaya A un lugar muy oscuro Sin lámpara ni velas O sea Que me meta en una casa Sin linterna Venga, vale Mañana te asustes Te ayudamos Sí, ya lo he visto Messi Está genial, está genial Venga Acepto el reto Dejo la La linterna aquí Vamos a jugar sin linterna Chicos Pues os podéis proponer También retos Si queréis O sea No os cortéis Lo logré Lo logró, señor Lo logré Ahora solo os voy a pedir Solo os voy a pedir Que por favor Casi es temperaturas Tío Está bajando Está bajando Si podéis ver Ojo Ojo que está bajando Si no Muy despacito Pero está bajando Vale Me he quedado aquí Para hacer una foto Hola Emma Ah, vale Que se te apagó el celular Te reto a que le daba No, hombre, no Estefanía Muchísimas gracias Por ese follow Gladys Muchas gracias a ti también Utiliza la radio Que a mí no me contesta ¿Dónde estás? Hostia, cuidado No, no, tranqui, tranqui Adiós Danos una señal Vete, 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 vete Pues que yo estoy sin vela O sea, sin nada, tío No voy a sobrevivir así ¿Dónde estás? Vale, chicos Lo he dicho No me acuerdo Que os iba a decir O sea Ya se me ha ido Totalmente ¿Dónde estás? No, no, no puede decir eso Messi Hola, Noemi ¿Puedes apagar la luz? Sí, claro Pero ahora no veo Eh, eh, eh A ver, muéveme esa cámara Un poquito Para la derecha No, no Apaga, apaga, apaga Apaga, apaga Espérate que está tocando Vale, vale Coge la cámara un momento Sí, creo que veo Orbes Ponla del otro lado Ponla del otro lado Del otro lado Del otro lado De la puerta Para adentro Y pégate a la pared De la derecha Ah, no, coño Que está nevando Me cago en Dios No, pero es que creo Que veo un orbe A la derecha, tío Tienes que moverme Los pelis más Para la derecha Pues espera No, más a la derecha No se puede mover Hay una mesa Más a... Pues gírala, gírala Quieto, quieto, quieto Abre aquella puerta Del armario Hay un orbe Hay un orbe Clarísimo Vale, hay orbes ¿Dónde estás? No nos habla, chicos ¿Qué? Mira los fantasmas Ahora hay uno Que pone alma en pena Sí, sí, es nuevo Es nuevo Lo han metido nuevo Vale, una cosa es temperaturas ¿Dónde estás? ¿Tienes tú la cámara de fotos? Sí, la tengo yo Pues sale una foto Al con una vertebral Antes de que te mueras Vale Vale, hay que polificar El área cercana Tú utilizando un incienso Y tú solo has traído dos Así que muy bien Bien, bien, bien No está mal No está mal Hola, Lu ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tío, no ¿Qué coño le pasa Al chat De mierda aquí? Sí ¿Cuál es el fantasma Más chungo De los nuevos? Ni idea, chico guapo No tengo ni idea, tío Hola, Got Va, toma Por culo He hecho una foto Venga, dale, dale Cumple, Frank ¿Con qué? ¿Cumplo? ¿Con qué? Hola, Got ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Toma el porro para ti Mira, le ha gustado No, no le ha gustado No le ha gustado Que yo no puedo ir con Por el crucifijo Ahora voy Voy a por el crucifijo, chicos ¿Qué dice? ¿Qué dices? Hombre, claro que me acuerdo de ti ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida Bueno, bienvenido Ay, no, el crucifijo Que me lo ha dicho Vamos o qué Hacerle la foto Vámonos, vámonos Vámonos En el nombre de Cristo Desde el notebook Que lo tengo yo Que la acabo de coger Vale Huellas Ay, a Javier a veces se le ve bien Y otras mal ¿Cómo? No, quiere abrir Hola, Luna A mí me gusta más el latino La verdad Dale, dale caña Dale caña Dale caña Ah, vale No, no, no Todavía tenemos los de nivel 1 Quita del medio Que vas a salir la foto Joder Qué puto imbécil Ha salido en la foto ¿Pero funcionó? ¿Pero funcionó? ¿Ya? Vaya Por hablar Por hablar Me han pillado por hablar Hola Nicolás Agustín ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo David Ah, pues hola David Ah, a Javi unas veces se le oye bien y otras mal No sé Madre mía, tío Qué mal Como que nadie se me ha matado Hola María Alessandra Para que vengas ¿Cómo? ¿Qué? 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 Aliso? No te he entendido A esto no lo puedo cambiar yo, fuck ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a todos los nuevos ¿Cómo estáis? Pues caguemada está el crucifijo Toma, abuelo el libro Javier, el libro El libro El libro El libro Javier ¿Dónde ha aparecido? ¿What the fuck? ¿Dónde ha aparecido? No sé qué ha pasado Ya veo, ya veo María Alessandra Estás a tope, eh No os perdéis ni un directo Macho, ojo, eh Qué orgulloso estoy Del reto ¿Queréis ponerme otro reto Para la siguiente partida? Tío, qué puto susto Que me ha dado el cabrón Aparecía al lado, ¿no? O sea, estaba saliendo de la casa Y se me ha aparecido justo Aquí en el pasillo Buah Venga chicos Decir reto Hola David Hola David Hola David Hola David Hola David ¿Cómo? No, no lo sé A ver Sí, temperaturas heladas Sí es Pero nada más Sin cámara ¿Qué tipo de cámara? ¿De vídeo o de foto? Cámara de vídeo O cámara de foto Ay, claro Que no se ve nada En la pantalla Porque no tengo puesto El este Pues gracias Karolus Quintae Madre que me parió Vale, ahora Vale De fotos Sin cámara de fotos Ostris Jodido, eh Venga, vale Sin cámara de fotos Va Va Javi, entra Dale Dale guacho Entra 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 pibe 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 Estaba sentado en el sofá ¿Quién? Si no hay nadie aquí sentado en el sofá Ahora se me han olvidado Joder Ultravioleta Spiritbox Pues de momento no hace nada A ver si pasa por el dots Pero no creo O sea, está abriendo mucho esta parte Pero no le pillo Nada de cordura Nada de cordura Nada de cordura, ostris Qué raro Ha salido el círculo de invocación en vez de fantasma Es que ¿Qué tal chicos? ¿Cómo está Isaac? ¿Cómo puedes grabar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿A qué te refieres? ¿Me puedo subir aquí arriba? Antes se podía ¿Estás aquí? ¿Ves? Se sigue poniendo ¿Dónde hay una señal? Sí, estoy en YouTube también, claro ¿Cómo te llamas? Estoy en dos lados a la vez He vuelto a tope, Lu ¿Cómo has muerto? He vuelto a tope ¿Pero dónde está? ¿Por qué suena en la habitación esta? Suena, pero no le veo En 3, ¿no? En TikTok también En TikTok también, sí Estoy en todos lados O sea, soy Iba a decir Iba a decir una Una salvajada Pero sí, sí Estoy en todos lados Vale, Sheila Luego nos vemos ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? O sea, ¿cómo pones la cámara del juego? ¿A qué te refieres? Es que no te estoy entendiendo Vale, Sheila Luego nos vemos, ¿vale? Pero es que no Creo que no es Spirit Box Porque a mí tampoco me ha hecho caso Y yo normalmente El crucifijo está mordido, sí Nos ha atacado Cuando teníamos el crucifijo Por ahí dando vueltas ¿América o Gran Madrid? Gran Madrid Supongo que te referías al Real Madrid Yo Real Madrid Siempre Lu, ¿cuándo vas a volver a hacer directos? Hoy empiezo directo con lag No jodas, ¿y eso? ¿Cómo puedes grabar Mientras estás jugando? ¡Ah! Vale Ya os entiendo Ya sé lo que estás diciendo Eh... Pues Mediante un programa De edición de... De vídeo Me captura Tengo una cámara aquí La pongo justamente Dentro del programa Y por debajo de esa escena Pongo el juego Es que no les entendía Lu Yo no sirvo para eso No, hombre ¿Por qué? ¿Por qué no sirves para eso? Tomarle foto Sí, sí Lo he intentado Pero es que el cabezón este Se ha puesto delante ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? No sé qué has dicho ¿Y cuál es? Hola, Sammy ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Yurei? ¿Dots? ¿Y cuál es la otra prueba? ¿Y no tenemos el micrófono? Así que venga Nos retiramos ¡Ajá! Son temperaturas Proyectores y orbes Ah Ay, es verdad Que había orbes Tú, calla Joder Si me había pasado totalmente La virgen Una mongas Cagueta Que eres una cagueta Que te tenía Por una chica valiente Yeah Well done Muy bien Sí, señor Pero ¿He perdido Todo lo que tenía Por morir? Sí No sé Sí Hostia, he desbloqueado Las perisbots De nivel 2 Bien Escucha Pero es que escúchame Para que la virgen ¿Hay hamster? No Aquí no, Ginny Hola, Josefa En usar contexto No jodas, ¿en serio? Sí, sí Tal cual Joder De hecho, mira Es que si pones El modo de reconocimiento De voz Yo lo tengo en Windows Sí, sí Sí, sí Es en el que hay que tenerlo Pero es que No me hacía caso Las perisbots Qué raro Vamos a las rosas Tú, vamos a ver Qué es esto de las rosas Que quiero verlo ¿Cómo estás? Muy bien, Josefa ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevan la tarde? Bueno, sí La tarde Ya en todos sitios En la tarde ¿No ves aquí que hay rosas? Pues hay que recolectar eso Y luego ir al Francis, Francis, Francis ¿Qué? Los nidos Perdón Los nidos Claro Digo que rosas Sí, sí Los nidos Son un nido de huevo de pajo Eso, eso Hay que recolectarlos O no sé qué hay que hacer Pero hay que ir allí ¡Icho, Icho! ¿Messi o Mbappé? Mbappé Pero vamos a complicar la vida Sí, sí, sí Estoy entrenado en el piso En el que vivimos Que pasan cosas random Cosas random Define cosas random O sea, ¿qué quieres decir? ¿Qué pasaban sucesos? Vale, pues Sucesos paranormales Nada, caguete Vale Está todo lo mío Todo está a nivel 2 Vale, que haya un momento Un saludo, Ian ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A las 5 y 45 Hostia, pues no sé Eres una caqueta y ya está No pasa nada Yo la entiendo ¿Cristiano o Messi? Cristiano Cristiano Un saludo Nunca tuve esa luz ¿Y el reto? Ah, el reto lo tengo que Hacer ahora ¿Pero era cámara de fotos O era cámara de vídeo? Que es lo que no me podía llevar ¿Está relatando todo lo que está poniendo? No será mango Es fruta No sé que el manolimo En tu canal se merece los 10 mil No, te imaginas tú En algún momento 10 millones Me vuelvo loco Me vuelvo loco Solo juega y famos Dale cañita, Ernie No O sea, estamos jugando A todos los juegos de terror Que hay en el mundo Me he pasado El Poppy Playtime Me he pasado El Dawn Scream ayer Me acabo de pasar El Depart Y normalmente Cuando me paso Esos juegos tan rápido Pues jugamos a Fasmo Que es lo que nos gusta A ese de ahí Dale cañita, Ernie ¿A qué juego juegas? ¿Soy nuevo en el canal? Pues normalmente jugamos Juegos de terror La mayoría de las veces Y ahora mismo Estamos jugando a Fasmofobia Hola, God ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Heather Hill Me equivoqué Ah, vale Pues yo me llevo el EMF O sea No sé qué dicho Among Us sería muy, muy gracioso No, hombre Among Us no Porque hacéis trampas, cabrones Si jugamos Among Us No me fío vosotros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, es que hacéis Claro, o sea Imagínate A mí con toda la ilusión Que me harías ¿Eh? El asesino Y me pilláis por Por el directo Abajo o a la derecha Vale Según entras a la izquierda Vale ¿Está aquí o arriba? Eso no tiene gracia Call of Duty No, está por aquí ¿Dónde estás? No, está por aquí No, está por aquí No, está por aquí No, está por aquí Vamos a probar aquí primero ¿Quieres hacernos daño? ¿Dónde estás? Tío, algo acaba Algo acaba de pasar por aquí Por al lado mío Sí o qué Sí, tío He visto algo raro Voy a buscar los plomos Para mí es un juego de terror Bueno, famofobia es terror Pero no es terror O sea, es raro Si estamos en el mismo canal Creo que no me estás entendiendo Digo que si juego en directo a la Among Us Si soy yo el traidor Podéis ver que soy yo Y entonces me echáis rápido de la nave Y eso no mola ¿Dónde están los plomos, tío? No, no estaban allí ¿Dónde están los plomos? Chicos, ¿y los plomos? No sé dónde están ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde no he mirado? Que sí, hombre Ah, no, no, no En el garaje no Perdón, he mirado abajo Perdón No, no llevamos cámara de vídeo No podemos coger cámara de vídeo Lámpara, velas y cámaras Vale, lámpara, velas y cámaras Ah, lámpara es linterna No, no, pero Me puedes quitar un objeto Pero no dos, hombre Es que dos ya es mucho Un objeto Decido un objeto ¿Dónde estás? Cinco, 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 cinco ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? Garaje Grifo Puerta Cinco Tú, está a tope, eh No sé dónde es exactamente ¿Dónde estás? Danos una señal Vale Al agua ¿Me firmas el librillo, por favor? Echame una firmita ahí Anda cuando pueda Que es simplemente para Para un trabajo del cole Y esto aquí Ahí está Madre mía, tú y esta cámara Vale, pues para la siguiente Lo hacemos, ¿vale, chicos? Que no me he dado cuenta que Que juegas, estamos en el mismo discord No somos tan malos Bueno, bueno, bueno No me fío de ti ¿Qué pasa? Pipa, ¿qué quieres que funcione? Si ya me ha hablado Claro Enciende la luz Hola, 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 hola Perfecto Es el cumpleaños de mi hermano Quiero un saludo tuyo Es muy fan ¿Cómo se llama tu hermano, Ian? No, si está un poquito No, tiene que bajar Un poquito bastante No te lo crees ni tú O sea, yo jugando a la mongas Soy el mejor jugador del mundo Me sobran dos rondas Para echar a los dos malos que hay Chao, Emi Suerte en el directo Has pillado el... Espérate No, no, ya cojo un palito De estos vios luminescentes Hombre, hombre Vamos, yo... Yo en el Among Us Soy un genio Nada más puedo jugar con tu mente El Pepe Tu, 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 tu No hay nada ¿Javi? Esta cámara como que está Un poco mal puesta Eh, dame un segundo Voy a esconderme Vale Vamos a ponerlo así Y vamos a apagar aquí Vamos a ver qué tal Qué tal esto Messi o Ronaldo Yo Ronaldo, Alex Tú, tú de quién eres ¿De Messi o de Ronaldo? Típico wifi de la TAM Uy, qué bonito eso No somos muchos No somos pocos Pero todos somos hermanos Qué bonito Matabu Tío, no puedo leer ese nombre De verdad Pero muchas gracias por el polo ¿Cómo te llamas? Yo o Fran, chicos Yo me llamo Fran Orbes Nada de orbes Dios ¿Verdad, Emma? Sí, la verdad es que Estamos haciendo una muy buena comunidad en YouTube Chicos Muchas, muchas gracias a todos Sí Hola, Pato El reto lo hacemos en la partida siguiente Aliso Dime qué reto quieres Qué objeto me quieres quitar Cuál no puedo utilizar Dime eso Venga, Francis ¿Cuál es la última prueba Para los gemelos? Te acaba de soplar Ya te digo que sí me ha soplado No son gemelos, eh No, no lo son No hay temperaturas heladas O sea, que tiene que ser Joder, y para qué le hago una foto, tío Mi hermano está en tu directo ¿Y cómo se llama, Ian? Pues es escritura, entonces O es Para saludarle ¿Qué habíamos dicho? O dos Eh ¿Temperaturas, no? No, no, no Temperaturas, no ¿Escritura o dodge? Vale Pues vamos a por otros dodge Porque estos están aquí puestos un poco, meh Un poco menos Su puta madre Ha vuelto a silbar Estaba aquí en el salón Aquí, aquí ha aparecido Tío No sé, muy raro Serán gemelos, tío Tío, aquí me está dando como Estoy sacando Sí, yo también Pero a ver, que a lo mejor Se mueve por toda la casa, ¿sabes? No, aquí está subiendo Sube la temperatura Es por la puerta que está abierta, tú Pero la acabo de abrir, eh Tú, tú Me está tirando Tío, qué cojones Eh, da cinco ahora aquí What? ¿Escritura puede ser? Me acabo de soplar Coño Escritura puede ser Cabrones ¿Qué tal, Ateneal? ¿Qué, qué, qué, qué? Mierda, mierda Creo que ha sido dodge No estoy seguro No he visto nada, eh Sal de en medio Trae el otro si quieres Buenas, buenas Alicante presente ¡Ojo! Vamos a tomarnos unos chupitos Hostia No puede ser Ha muerto, Javi Ha muerto, Javi, tío Uy, te has caído ¿Estás bien? Se ha caído, Javi Tío, ¿por qué siempre muere El que pone las cosas en el juego? No lo entiendo He visto algo Y no sé qué he visto Es que aquí bajan las temperaturas, tío Pueden ser dots Pueden ser tantas cosas Vamos a ver si hay algo Si hay orbes o algo ¿Qué nombre más bonito? Pues sí La verdad es que son muy, muy bonitos F por Xavi Lima no es limón Si la que está en comunidad Es la mejor comunidad ¡Ojo! ¡Sí, señor! ¿Eso es The God of War, Javi? ¿Qué acabas de decir? Esta Es la mejor comunidad ahora Y voy a hacer que sea la mejor comunidad en el futuro Ya os lo digo A ver, ¿qué puede ser? Tenemos Que teníamos MF Y Spirit Box O sea, Espíritu, Espectro o Gemelos Gemelos no va a ser Porque no están tocando las narices en ningún sitio El Espíritu es muy fácil En teoría Utilizar incienso cerca de ellos Casi nunca tocan el suelo Por lo que no dejan pisada Repudian la sal y la evitan a toda costa Vamos a ello Vamos, vamos, vamos Los Darkiños Los Darkiños No es mal nombre Para la comunidad Los Darkiños Oye, ¿qué le pasa a esto? Ah, vale, que se hace así Los Darkiños Tío A ver, ¿dónde más lo puedo echar? No, no creo que sean gemelos, eh, Emma No creo que sean gemelos Vamos a ver si pisa la sal o algo Si no pisa la sal es un espectro Que yo creo que es lo que es Dime, Dark Cuéntame Uy, que te pilla No, hombre, no me pilla No me pilla Que me va a pillar No muero yo nunca en este juego Dame un segundo Que me pilla Baby, hello Se me ha quedado pillado algo de aquí Cordura Que sigue La tengo al cero Que ya lo sé Vale, esto se ha quedado pillado Un segundo En serio, ¿quién ha sido el del pedo, tío? Cobardes Eh, vale, ya estoy Hola, Adrián ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Valen Cordura, cordura, cordura Venga, vamos a ello Eh, incendio O sea, incendio, no incienso ¿Y qué tengo aquí? Ah, la cámara de fotos ¿Qué pruebas quedan? Para el espectro es dots Para el espíritu es escritura Y para los gemelos Temperaturas Temperaturas no son Por lo que gemelo es descartadísimo Agüita Qué cabrón, Dark Vamos a ver Eh, no ha pisado la sal tampoco Yo creo que va a ser un espectro Para el espectro que era El dots Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que no me hace falta la linterna para nada ¿Dónde estás? Danos una señal Manifiéstate ¿Dónde estás? ¿Cómo se llamaba? Heder Gil Hostia Heder Gil Manifiéstate ¿Dónde estás? Jugar Free Fire No, hombre, Free Fire No, chavales Está tirando los platos aquí ahora, tío ¿Dónde estás? Heder Gil Danos una señal Está tirando muchas cosas aquí, ¿no? ¿Más? ¿En serio? Ya se está poniendo Está poniendo Tóxica Ahora sí es momento De coger la linterna Temperaturas Nos las llevamos Nos las llevamos ¿Sigues los plomos puestos? No, claro Para que van a seguir los plomos puestos Ha cambiado de sitio Está bajando la temperatura Ha cambiado de sitio Un segundo, chicos Que no os leo Un segundo El reto ¿Qué reto? El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó Todos los secretos Y los superpuderes El cambio es Venten Venten Ah, vale Que es la canción de Venten Esto Joder, macho Que no puedo Que no sé cuál es Chico guapo Deja de cobrarnos los platos A ver ¿Cómo están las temperaturas? Vale Temperatura bajo cero Bien Perfecto Vámonos Ya sabemos qué fantasma es Nos vamos Dime, Valen Mira a ver qué es Temperatura bajo cero Javi Mira a ver qué es Temperatura bajo cero Y nos vamos Temperaturas bajo cero Anda, son gemelos No me lo creo Hostia ¿Y por qué? Pero si no han dado Ningún tipo de prueba Hola Insano del Free ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dime, Valen Dime, Valen Claro, sí Buen truco Buen truco, sí señor Muy buen truco Pues es que basta Que hayan interactuado En dos sitios a la vez Al principio El salón y el baño Y que luego ya cambia de sitio Pero no sé Muy raro Hostia Tengo, me han dado algo El Dodge Ah, el nivel 2 del Dodge ¿Cuál es el nivel 2 del Dodge? Uh, que ahora lo pones en el suelo Tú Y te hace una especie de 360 Uh, ese mola mazo Lo compro Lo compro Porque has perdido Vale, compro dos No, yo no Una limpie Yo he muerto Pero hemos ganado la partida El equipamiento lo conservo Ah, sí Joder, pues yo cuando muero No conservo Ah, no No he conservado nada No sé Vale, a ver Te comento una cosa Me han retado a jugar sin Sin linterna ¿Te quieres unir? No ¿No? ¿Te quieres unir? ¿Me vas a dejar a mí solo Jugando sin linterna? Y si El streamer y youtuber eres tú No, yo Soy Únicamente Tu humilde Niño esclavizado en el sótano No digas eso Que luego se lo creen Es que es verdad Y me persiguen las aduanas Vale, dos Dodge Vale, estamos Venga Siguiente mapa Vamos a por los A por más huevos Vamos a la granja ¿De qué ha servido? Si en el otro No hemos hecho una cosa Es que no sé lo que hay que hacer Por eso Los quiero ver Que me dan igual los huevos ¿Y dónde vamos? Pues al azar Mira, en este Al azar Aquí hay una calavera Con cuernos ¿Lo ves? Sí, pero porque ese es el final Ese es el boss final Dale al azar Yo que sé Eh... Joder, al azar Verás tú Venga Están todos los cosas Vamos, vamos, vamos Vamos, sí Está todo Vamos, vamos, vamos El reto ¿Cuál es el reto? Joder, Argentina No, de España Más velas Más velas Más inciensos Más inciensos El micrófono El sensor de sonido Muchas cosas estás pidiendo tú Coño, no jodas Vamos con la mitad de las cosas siempre Coño El sensor de movimiento Dos cámaras Dos crucifijos Y meto esto Meto esto Meto lo otro Meto por aquí Allá Venga Aquí Tú también Llevo dos cámaras Y tres trípodes ¿Por qué? Porque sí Ya está Está todo Venga Vámonos Ay ¿Puedes decirme eso? ¿Por qué pone mi nombre? ¿Qué? 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 En un minuto 30 empiezo Vale, dale ¿Cuál era el reto Alice? Alice O' Rojas ¿Cuál era? Ir sin Sin linterna ¿Era? Escúchame un momento Uy Mierda le he dado No, la prisión La prisión Esto amigo El señor mamazo El brazo donde la pierna Y la pierna donde el brazo Este pariote Lo juro que Y si me animara a jugar ¿Cómo sería? ¿El qué? La puta prisión ¿A qué te refieres? Venga, hombre Que no es nada Que no es nada Prisión, prisión, prisión Pues al principio Te daría un miedo Que te cagas Porque ha cambiado mucho Pero luego ya En el momento En el que te haces Pero chicos Si he cambiado ya De mapa y todo ¿Ha pillado las llaves? Con el estado Me estáis dando mono Claro ¿Cómo se llamaba? Sophie Martínez Sophie Martínez ¿Dónde estás? Voy a ir viendo Por la ultravioleta ¿Vale? Me confundí ¿Dónde estás? Iba a decir algo Pero creo que me van a banear Entonces supongo que no No estoy pensando lo mismo Ah, vale Yo creo que funciona De verdad Lo de llamar al fantasma Pero ya no me acuerdo Cómo se llama Para variar O sea, nunca he sabido Tengo hambre pancito Con frijolito Montequillo y plátano Uf Que ruego Sophie Martínez ¿Dónde estás? Sophie Martínez ¿Dónde estás? Danos una señal No está diciendo nada Realmente ¿Dónde estás? Ya no me acuerdo Ah, vale Sí Sophie Martínez Ay, mía Tiene cojones Que no me dé miedo Este juego ya Tiene narices ¿Dónde estás? Pero si vosotros Con unas esposas No hacéis nada ¿No seréis vosotros los fantasmas? ¿Cómo? ¿Mandé? ¿Qué? ¿Cómo? Me he perdido Hostia, el reto en prisiones Es jodido Pero mira Ahora que lo has dicho Este nuevo ¿Dónde estás? Ahora que lo has dicho ¿Por qué no hacemos Un día de fasmofobia En el que juegue yo solo Y por votación Me vais diciendo retos Y los tengo que hacer En cada partida ¿Qué os parece? ¿Dónde estás? Calla, Nightbot Eso, calla ¿Quieres hacernos daño? ¿Has dado las luces? Sin cámara y sin velas Jodido, eh Sin cámara y sin velas Es jodido Pero se puede hacer Voy a decir A lo mejor están dadas Pero no Hola, Carlos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Tranqui, tranqui Que lo podemos sacar Venga, va, chicos ¿Dónde estás? Ahí voy a entrar aquí Hola, mi amigo Hola, Juan José Díaz Solis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tienes? Danos una señal ¿Dónde estás? No está No está No está No está Javi, no está Tío, yo me acuerdo Que para la prisión Tenía un truco Pero ya no me acuerdo Cuál era ¿Cómo se llama el juego? Se llama Fasmofobia Roxana No, si, chiste malo O sea, es un chiste malísimo O sea, ya se notan Los 40 palos, eh ¿Qué? ¿Qué? Hola, Remy ¿Dónde estás? Vale Estoy donde las celdas Vale, voy a ver si veo algo Joder, porque cochinas, ¿no? ¿Dónde las celdas? Mira, las luces, tú Dale caña ¿Dónde estás? Tengo china Que no se lava, eh ¿Cuántos años tienes? Tan mal no me conservo No, hombre Pero ya cerca de... De 42 Sí que estabas, ¿no? Dime, dime, Dark Dime, Dark ¿Dónde estás? Sí, me acuerdo de ti, Remy He oído algo Joder, lo mismo que mis sobrinos ¿En serio? Redesign Muchísimas gracias por seguirme en YouTube Muchas, muchas gracias ¿Dónde estás? Dime, Emma Tío, tiene que tocar alguna puerta o algo Tiene que tocar alguna puerta ¿Dónde estás? Yo no he abierto nada Yo estoy donde las celdas Eh He escuchado algo ¿Tú también has escuchado la celda? Hola, Kai ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí, aquí, aquí Le he dado like Muchas gracias, chicos Por darle like al vídeo Muchas, muchas gracias De verdad ¿Estás bloqueado? Sí, aquí en el bloque ¿Dónde estoy yo? Estoy justo por donde vas a pasar tú ahora ¿Cómo nos consideras como comunidad? Pues, de momento, la mejor La verdad O sea, me lo paso muy, muy bien con todos vosotros, chicos Si estáis en todos los directos Y eso me alegra mucho Toybin Ah, vale, Toybin Ok ¿Dónde estás? Aquí hay bao Pero creo que hay bao en todo Los darkiños Estamos aquí para eso ¿Qué monos? ¿Ajunas? Sophie Martínez Manifiéstate ¿Tú has oído algo? No, es que no estoy seguro Que yo creo que me estoy emparando ¿Eh? ¿What? No, pues, eh ¿Qué co...? ¿Ha empezado a atacar? ¿Pero lo he escuchado dar pasos aquí? ¿Really? Sí, sí ¿No se ha escuchado que ha empezado a atacar? Sí, pero Pero a lo mejor es que se ha acercado A lo mejor se ha acercado por fuera, eh Sophie Martínez Sophie Martínez, manifiéstate La luz La luz La luz Que la apagues Voy a ver si hay orbes aquí adentro, ¿vale? Muchas gracias Kai por ese follow Mucha, mucha... Uy, va, Kai, no, perdón He vuelto a caer otra vez Estoy bien Muchas, muchas gracias Hola, Bárbaro ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuántos seguidores tienen? No lo sé, chicos No lo sé los seguidores que tengo ahora mismo Pasmo y el otro juego El otro juego es que era una demo, Soto Y nos lo hemos pasado súper rápido Pero, eh, juegazo Tío, yo creo... Me voy a ir a otro bloque, ¿vale? ¿Tú tienes el MF? No, porque yo... Mira, aparición fantasma Pero no es aquí Sí, 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 es aquí La he visto, la he visto Es aquí ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Hasta qué hora estáis? No lo sé, la verdad No sé decirte ¿Messi o Neymar? Buf, yo diría que Messi Coño, y tanto Ya no la veo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tienes? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dos mil y pico Espérate, hombre Que me voy a joder Dos mil y pico ¿Qué me estás contando? ¿En serio? No me lo creo Ah, vale Venga, vamos Tú, Javi Bueno, espera Ahora te digo Chicos ¿Me podéis comentar Porfa Cuántos somos Cuántos seguidores Hay en En YouTube? Pero dime Espérate, hombre Voy a corroborar una cosa Vale Silencio, por favor Quiero silencio, eh Vale Silencio, silencio Silencio, silencio Silencio, silencio ¿Por qué? 19 personas en el directo Joder, chaval Qué locura Pero, ¿dónde ha aparecido? Vale, apaga luces Dos mil seiscientos Tú, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No Arriba o abajo Arriba o abajo, tú Tú puedes llegar al millón Ni de coña Ni de coña Dos seis subs ¿Cómo? No, tío De vez en cuando suena Es aquí dentro, seguro A ver, quita Y apaga la luz ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Viene? Yo no escucho nada Viene, viene, viene ¿Por dónde? Tú, te juro que estoy Escuchando pasos Hostia, yo también Buah, lo acabo de escuchar Ahora, tú Flipa, chaval No, no, una polla Que está Que encima nos sigue Apaga eso, apaga eso ¿Ya? Media vuelta Let's go No, media vuelta No, media vuelta No Que sí, que sí, que sí Que no, que no, que no Que no, si a mí me ha parpadeado Buah, chavales No me lo creo Lo juro, eh Dos mil seiscientos Malbocinante Tenemos que ir a tomarnos Cordura, estoy seguro Qué pasada Muchas gracias a todos, chicos Muchas, muchas gracias De verdad Se mueve por aquí, tío Sí, pero ¿dónde exactamente? ¿Dónde estás? ¿Quieres hacernos daño? No, pues en esta celda no es Voy a ir arriba Vamos para arriba Seguimos arriba De certeza de muerte Mínima esperanza de éxito ¿A qué esperamos? Que a lo mejor por eso Tarda tanto en atacar Porque está arriba Y entre que baja y que no Esto puede llegar al millón No lo creo, chicos ¿Qué pasa? Que eso también va a hacer No creo que pueda llegar al millón ¿Dónde estás? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Tira para el fondo Es al fondo Pero que yo le he escuchado por aquí ¿Dónde estás? Mira, está aquí Aquí, aquí ¿Cuántos años tienes? ¡Morí! Me he quedado ahí, tío Me he quedado ahí pillado Vuelve, virgen, chaval Tú, es que prisión es horrible, tío La prisión es horrible, tío Ismael, muchísimas gracias por ese follow Muchas, muchas gracias Sí, hombre Pero es que una cosa es llegar a los 2.000 seguidores Y otra cosa es llegar al millón, chavales Es que ¿sabéis lo que es un millón? Es una locura O sea, es una locura O sea, mi meta de ahora son los 3.000 Yo voy a ir de 1.000 en 1.000 Tranquilamente Sin pretender mucho Se llega ahí, sí, a los 10K Mira, Javi, se va corriendo, tú A la primera placa ¿What? ¿Te imaginas? Sí, sí, María Alessandra Puedo ser tu amigo Ya, qué lento está bajando, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué va tan lento? Uy, qué lento va Puedo correr yo más que ella Pero yendo así de lento Sé que fantasma era Me acuerdo a la mitad Muchacha, que te vas a caer Que me ha pisado lo fregado, tío Y se da la vuelta No le gusta Se ha vuelto loca Se ha quedado ahí medio Y ya está Y se ha acabado Buah, sería una pasada Llegar a los 10.000, chicos Pero queda mucho todavía Queda mucho camino Me queda mucho por hacer Gracias, por favor ¿Me puedes confirmar Si sale de donde pensamos? Sí, sale de donde pensamos Sale de arriba No vayas a jugar al LOL Al LOL Joder, al LOL, tío Madre mía Lo bajo que has caído De verdad No he esperado yo esto de ti Encima serás Main support, seguro Me acuerdo cuando tú jugabas Flipas, ¿eh? Las rankets Madre mía No sabes lo que estás diciendo Ah, no, claro Que yo no le puedo dar A de carry Bueno O sea, que no farmeas una mierda ¿No? O que lo eres A ver Sorpréndeme Ya vine Hola, Sheila Carrileo la partida Dice No te lo quieres ni tú Eso lo quiero ver Yo soy Yo soy support, ¿eh? Yo solo juego de support No me gusta jugar Solo normalmente las líneas Me estreso mucho Me encanta jugar de support Venga, que sí, chavales Que si hemos llegado A los 2600 Podemos llegar a la primera placa Vamos, joder Eso Pensamientos positivos Orbes 2,62 Cajude, chaval Alucinante Siempre hay bot Sí Yo es que siempre juego de bot O sea, o soy super o soy jungla No me gusta jugar otra cosa A mí no me gusta estar farmeándome minions Y estar pendiente de 25 cosas a la vez Yo quiero estar tranquilo y Oye, pues si eres bot Podemos jugar O sea, si eres A de carry Podemos jugar Yo voy de support Y ya está Pues chicos No sé si lo habréis visto O Ah, vale No sé si lo habréis visto O habéis pasado por encima O no lo habéis visto Tengo un vídeo en el canal ¿Vale? De Poppy Playtime Que dura en torno a los 10 minutos O por ahí Aproximadamente Que me gustaría mucho Que le echaseis un vistazo ¿Vale? Que dejaseis vuestro like Que dejaseis un comentario Y que os pasaseis por allí A verlo A ver qué tal os parece ¿Vale? La verdad es que Con mis delights Es gracioso Es gracioso Así que si me podéis Hacer ese favor chicos De pasaros por ahí Ver el vídeo Os lo agradezco mucho O sea que tú Farmeas una mierda Por eso no juegas a de carry No, no es que farmee una mierda Es que no me gusta farmear O sea, yo estoy concentrado En matar Yo soy el support Que luego carrea Toda la partida Y es así O sea, yo con looks Carrileo Todas las partidas De support Mis delin Mis delin La mis delin Muchas gracias Danilo Por ese Por ese follow Muchas, muchas gracias Entonces me das asco ¿Por qué? Soy el mejor en lo mío Soy el mejor support que hay No te quito No te quito minions Y encima te mato A la línea ¿Qué quieres? Nah, pero tú no juegas looks Tan bien como yo Para hacer caes Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras un pre-made Vale chicos No me digáis por fallar Los subs Porque es que me va a dar Un vuelco al corazón O sea No viene tan rápido Va más lento Que el caballo es malo Tú Es lentísima Tío Míralo Es lentísima Bueno A lo mejor no tanto Hostia Así que corre Hostia Así que corre Si fuese un revenant Correría más O sea Revenant no es Por favor Por favor Me voy Me voy Déjame Sophie Déjame Sophie Déjame Sophie Déjame Sophie Déjame 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 Le pillo Vamos a poner Que es un Dach No Un oreo Vamos a poner un oreo Total eh Uy Un Rayu Te ha pillado Te ha pillado Dormir Lo hago dormir Flipas eh O sea Te estaba adelantando Por la izquierda Ya España Viva Sheila Espera un momento ¿Nos ha dado el medidor MF5 en algún momento? Eh... No A ti te ha dado 3 ¿No? Pero nunca ha dado 5 Ha dado 5 cuando ha atacado No Es que el Rayu Es medidor MF5 Orbes espectrales Y Dodge Tío Me te ha tomado por culo No sé tío Tío no O sea Escucha Lo he pasado muy mal Ahora mismo eh Ya 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 Es que prisiones jodido Hola Nielo ¿Qué tal? Yo me retiro eh No lo voy a gritar más Vamos a retirarnos Porque a mí me está empezando a doler ya La rodilla de guerra Y me duele Además Además Mira, mira, mira ¿Conoces al Jesus? ¿Quién es el Jesus? Huele a otaku Huele a otaku Sí, sí, sí Huele a que me tengo que duchar ya Que va siendo hora Sí, sí Hola Martina Bueno amigo Bueno amigo Fue un placer Tenerte un día más Feliz jueves Hoy en el ASMR ¿Qué tenemos? Uy, qué guapo Una patata frita Por ejemplo Patata frita Venga, hoy en el ASMR Venga, va Dale, caña Cuando quieras Adelante Dale chicos El ASMR Bienvenidos A la ASMR De Francis Hoy Patatas fritas Hostia puta Tú Eso no es ASMR Cabrón A la Toma pedo Madre Ha reventado esto Bueno Es lo que hay Adiós Amigos Adiós Y se fue Oye Frank ¿Cuál es el ASMR De hoy? Patatas fritas Justo Que es ASMR ASMR ¿No sabéis que es ASMR? ¿En serio? Si es lo mejor del mundo No lo escucháis vosotros Para dormir Buah, a mí me relaja muchísimo Tío Ver el ASMR De masajes A mí me relaja un montonazo No sé a vosotros A lo mejor soy yo el raro ¿Sabes? Me estresa full ¿Qué dices? ¿Qué quieres ser ASMR? Pues es básicamente Un vídeo relajante Bueno, a ver Relajante Depende para quién Que normalmente Hacen cosas Que pues Que se supone Que son Para relajación Rollo Yo que sé A lo mejor Se ponen a dar un masaje O a pintar O ¿Qué quieres? Shhh Ah, vale ¿Sabes? Para esas cosas O sea Está bastante bien Y para dormir Está Está genial Pero Aliso Vale, sin cámara Vale Hacemos una cosa Ahora te lo digo Aliso Dame un segundo Con la virgen Tú Madre mía Se ha comido la patata Por la nariz Ay Bueno niño Es hora Eso no suena Muy ASMR No No suena Muy ASMR De tu parte Adiós Amigo Adiós Se va a comer Otra patata Y lo sabes Es que vamos O sea Toma Que no me he asustado They're taking the hobbits twice and guard They're taking the hobbits twice and guard Twice and guard Twice and guard They're taking the hobbits twice and guard 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 Mira, escucha Guard Guard ¿Qué? ¿Quieres otra ASMR más? Extra Adicional Venga, a ver Dale, dale El último Va Perdón ¿Se ha escuchado Que me he crujido Los dedos? Va a hacer el ASMR Para el año que viene Hoy va ¿Cuál es la botella de agua? Esta Bienvenidos Al ASMR Adicional Del día de hoy De Francis Hoy Hitler En su último día de vida ¡Nay, nay, nay, nay! ¿Será, cabrón? Anda que El reto Vamos a hacer una cosa con el reto Aliso El próximo día que juguemos Fasmofobia Fuera coña He roto una tecla del teclado ¿En serio, tío? Sí La he sacado de su sitio Y se le ha partido el switch No me lo puedo creer ¿Cuál era? El control Derecha Va, el control derecha No lo utiliza Ni el que creó el teclado Ahora puedo decir Que he perdido el control ¿Cómo estás, muchacho? Yo lo veo muy bien ¿Cómo estás, muchacho? Ahí se ha ido 27 ya en YouTube Joder Hostias Bastante Sí, señor Bueno, chicos Me despido Aliso El reto El próximo día que juguemos Fasmofobia ¿Vale? No sé si estará Javi o no O si estoy yo solo Intento hacer el reto ¿Vale? Sin linternas Y sin cámaras ¿Vale? Me lo dejo apuntado Y jugamos Dixper Hoy voy al Dixper, tío Soto Ya van los comandos Ya van los comandos Por fin Si pones exclamación Lo que sea Te sale Muchas gracias, José Por ese follow Muchas, muchas gracias Así que lo dicho, chicos El próximo día Fasmofobia Con retos ¿Vale? Me podéis decir El reto que queráis A lo mejor Es que el comando de follow No funciona Pero el exclamación Discord Debería funcionar El próximo día En famofobia Me podéis decir Un reto por partida ¿Vale? Y solo me podéis quitar Un objeto No más Que os conozco Que me hacéis ir sin nada ¿Vale? ¿Os parece bien? Joder Ahora me va a dar el hipo Uy, la madre, ¿qué? Ah Intentamos ser buenos Vale, 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 vale Recuerdo el Dixper Recuerdo el Dixper Para la siguiente Lo recuerdo, lo recuerdo Lo recuerdo Me han quedado suerte Con el ruido de Javi Que Javi Cuando grita, grita Vale, vamos a salir Pues lo dicho, chicos Próximo día Fasmofobia Con retos No sé si mañana ¿Mañana es jueves? ¿Mañana es jueves? Sí Vale, pues mañana Podemos hacer Bueno, mañana Es que quería empezar El de Mortuary Assistant Que es otro juego de terror Que yo creo que os va a gustar El Mortuary Assistant Si no sabéis cuál es Buscalo en internet, chicos ¿Vale? Así que nada Me despido de vosotros Muchísimas gracias un día más Por haber estado aquí Sois la mejor comunidad del mundo Estoy muy orgulloso De todos y cada uno de vosotros Cabrón Estoy muy orgulloso De todos y cada uno de vosotros De los que lleváis aquí Muchísimo tiempo Y de los que vais a venir Próximamente Así que os espero aquí Mañana a las 7 y media De la tarde O la española Como cada día Para jugar A más juegos de miedo Un besito a todos Que descanséis Que paséis buena noche O buena tarde Y que paz llevéis Como descanso dejáis Que viva los darkiños Eso es Que viva los darkiños Un besito a todos, chicos Pasad buena tarde Buena noche Y nos vemos mañana Da, chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!